¡Suscríbete al canal! Yo tengo la expectativa y la ilusión, Juancito, de ver un partido abierto, de muchas chances. Los dos necesitan una victoria hoy. ¿Cómo estás? Gusto a salvarte, Mati. Sí, efectivamente son dos equipos que tienen que salir a buscar. Como decíamos hoy, Walter López, el árbitro de este partido. Cinco triunfos, seis empates. Moverá Antigua, moverá el equipo de Cepeda. Silbato a la boca, cronómetro en cero. La orden de Walter López en marcha. El partido ya están jugando en el Doroteo. Comunicaciones y Antigua GFC. Y porque no ha tenido las herramientas ni las armas Antigua GFC, salvo esta de Oscar Santis y una más, donde no pudo sacar el remate Oscar Castellanos. Ya anunciaba el mollo lo que podía venirse en esta tarde a Saría Londoño también. Cheque Hernández lo intentaba en doble ocasión, pero muy bien José Carlos Pinto enviando ese balón lejos. Esta es la que hablamos, la más clara que tuvo Antigua todavía al cero por cero. No se animó Coca y el remate de Quilapa terminó siendo completamente desviado. Luego, la respuesta, un error en salida de parte de Alexander Robinson y José Manuel Elmoyo Contreras. Mandaba a guardar ese balón. Asistencia de Jorleán Sánchez para el remate del mollo. Y lo de Robinson, que vuelve a ser parte importante en el error de parte de este cuadro colonial en la salida. Y termina pagando caro Antigua GFC con ese uno por cero en el marcador. Luego, lo intentaría González con este remate desviado. Nuevamente no puede despejar Antigua y termina colocando este balón en el fondo de la red. Golazo de parte del mollo Contreras. Desde que le pegó, sabía el mollo que iba para adentro. Y de esta forma, marcando el dos por cero. Y así va a ser muy complicado. Dos a cero le está ganando comunicaciones. Cuatro y uno en remates al arco. Tres y nada en fueras de juego. Tres y tres en tiros de esquina. Tres y seis en faltas. Ha sido un partido poco cortado. Una María, la de Cristian Jiménez. Y la posición de balón, 62%. Para comunicaciones, por un 38% del antiguo GFC. Que solamente ha visto pasar de largo el balón. Y así esto se está viendo reflejado en el marcador con este dos por cero. Así a mitad de camino. Los que tenían arriba en el marcador y también la etapa de complemento traerían otras dos anotaciones. Sí, y ahí en el segundo tiempo inicia Vigen, el equipo de Antigua. Tratando de que se fuera más al frente. Cuando viene esta falta de Robinson sobre Leiner. Que es bien ejecutado el tiro de penal por Moyo. Que era el tercero de la noche para Moyo. Y ya los datos que ustedes lo han mencionado. Gracias a Pedro Saúl. Que ya sabe muy bien. En la biblioteca que tiene. En esos datos estadísticos que tiene. Pues obviamente ya nos dio cuántos y quién era el árbitro y dónde fue. Yo creo que eso habla muy bien de la capacidad que tiene todo producción. Y eso es importante. Bueno, y así caía el tercer gol. Pero el cuarto traería su polémica, ¿verdad Rolo? Sí, este es el cuarto gol. Donde lo que se tiene que juzgar ahora es si fue juego voluntario o no voluntario. ¿Tuvo la oportunidad el jugador de controlar ese movimiento? No, no tuvo la oportunidad de controlar su movimiento. Por lo tanto, el asistente debió sancionar, levantar su banderola para que el árbitro identificara un fuera de juego. Es que yo no sé si toca la pelota en el Checa. Yo sí creo que rosa la pelota, pero en el suelo. No en el Checa. No hay ninguna. Vea, es que no la toca nadie. Entonces es un claro fuera de juego. Pero se le escapa al asistente. Exacto. Pero era un cuarto gol que no tenía que verse convalidado. La victoria de Misco sobre Municipal. La de Santa Lucía ante Malacateco. Y el empate de Huasta y de Cobán Imperial. A ver si tenemos al mollo. Lo escuchamos, sí. El partido de Iztapa en Mazate. Y la verdad, contentos con el rendimiento del equipo. En lo personal, pues siempre he dicho que los goles son de mucha alegría. Pero lo más importante fue el rendimiento del grupo. Ahora pensar en Ochoa. Sí, sabemos que hace un partido difícil en Jutiapa. Con un rival que en su cancha se hace muy fuerte. Más en la condición que se encuentra. En el primer partido tenemos la espinita que no pudimos ganar en condición de local. Y esperamos poder seguir por el camino correcto que es el de los tres puntos. Muchísimas gracias, güey. Gracias. A gol válido, sí o no. Pero antes, los números finales, Rigo. Sí, aquí están las estadísticas finales. Tiro de enviado, tres para comunicaciones, dos para antigua. Tiros a gol, seis y dos. Faltas, muchas, catorce y once. Tarjeta Marías, dos por cada lado. Tarjeta rojo no hubo. Fuera de lugar, dos y uno. Tiros de esquina, dos para comunicaciones, tres para antigua. En posesión del balón, más que el equipo crema. Con el cincuenta y cinco por ciento. Contra el cuarenta y cinco para el equipo de antigua. Y un contundente cuatro a cero a favor del equipo crema. Bueno, en nombre de todos nuestros compañeros, gracias por habernos acompañado. Sigan aquí en Sintonía de TN11. Ya viene L5.